Dentro de mi ser, como a mi sangre te llevaré Pues vivir sin ti, sería igual que no vivir Eres para mi, como es el sol para este mundo Que sin tu calor, nada tendría luz ni color Y así diré, porque mi alma no está gritando Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré El inmenso mar, que cubre casi toda la tierra No es como mi amor, que llena toda la inmensidad Ya lo puedes ver, que aunque este mundo mucho ha cambiado El amor será siempre, siempre la gran verdad Y así diré, porque mi alma no está gritando Todo el amor del mundo yo te daré 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 ¡Suscríbete al canal!